Si yo le preguntara cuál es el modelo de época en este momento, muchos me dirían y estamos en la etapa del planeta globalizado. Si inmediatamente a eso le pregunto, como hago con los alumnos en clase, ¿qué inspira la palabra globalización? ¿Inspira totalidad o fragmentación? Lo primero que me dicen es, estimológicamente, la palabra globalización, la idea de lo global, es decir, inspira totalidad. Ahora, ¿y por qué inspira totalidad? Bueno, por los adelantos tecnológicos que se pueden disfrutar y demás. Ahora, si yo inmediatamente paso revista, veo que cuatro quintas partes de la humanidad no acceden a esos adelantos tecnológicos que son los que definen la globalización. Crisis internacional. ¿Desde cuándo estamos en crisis internacional? Desde, creo que fue el martes 15 de septiembre de 2008, que cae Lehman Brothers. Primero hay una etapa preparatoria con la burbuja inmobiliaria de España, eso después se traslada a la prim-rate de Estados Unidos, cae Lehman Brothers. Ahora, en paralelo a eso, nosotros tenemos un mundo con 7.000 millones de habitantes, 4.000 millones de personas bajo la línea de pobreza, si uno suma África, el 90% de la India, el 30, 40% de la China todavía que está incorporada, y los bolsones que todavía nos quedan en la América profunda, nos da esa cifra. Y de esos 4.000 millones, hay 1.000 millones de seres humanos, no de gráficos o de estadísticas, de personas, y sobre todo niños, que tienen hambre. Ahora, si yo pregunto, ¿cuándo empezó la crisis? Es cuando cayó Lehman Brothers, no cuando una persona tiene hambre en un planeta que tiene capacidad para alimentar 4 veces a su población. Eso no es crisis. Crisis es la caída de un fondo de población. El paralelismo que hay entre la dominación económica, energética y militar y la colonización cultural es absoluta. Y las cadenas de comunicación no son independientes, son las responsables de construir ese universo simbólico por la cual una parte muy importante de la humanidad, que es la que forma opinión y la que forma clima, interpreta estas realidades en función de los intereses de todo. Siempre tuvimos en cuenta que el derecho internacional era un factor de avance civilizatorio, sobre todo en Occidente. Y el derecho internacional conlleva el respeto de determinadas garantías personales, fundamentales. Ahora, cuando un operativo comando capturó y asesinó, mejor dicho, capturó a Bin Laden, lo tiró al mar. Yo no es que quiera defender a Bin Laden. Lo que estoy diciendo es qué representa simbólicamente para la humanidad que el país que se ofrece como garante de los adelantos civilizatorios de Occidente y del imponer los valores de la democracia occidental sea el que se van a gloria de haber tirado al mar a un tipo después de capturarlo. o bueno, el premio Nobel de la paz un viernes y el martes aumentar 40.000 soldados y la dotación de soldados en Afganistán. Aún así, hoy, no hoy, en los últimos tres años, el punto número uno del reporte del acta de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es el plan estratégico que saca el Departamento de Estado, el punto número uno no es el terrorismo, es la guerra tecnológica. y la guerra tecnológica. Por eso, hoy, Edward Snowden es mucho más peligroso que un terrorista álbum. ¿Por qué? Porque fue el que develó cómo funciona el proceso de colonización cultural a través del control. Primero fue Assange con la la divulgación de los cables y después fue Snowden mostrando cómo funciona el sistema de espionaje internacional. Y por eso creo que como Snowden está refugiado en Moscú, asilado en Moscú, es una de las razones por las cuales no le perdonan a Rusia. La segunda razón es que cuando estaban a punto de intervenir militarmente en Siria, el acuerdo de Shanghái entre Rusia y China les pone un límite y le dicen no lo van a hacer y el tercero es Hungría. ¿Por qué? Porque hay una disputa en términos de hegemonía mundial donde los rusos recuperan una vocación hegemónica también que han tenido históricamente en el mundo y dicen señores no pueden seguir pasando. ¿No? Hay que ponerles un límite. Gracias. Gracias.